¿Ready? 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 Con su música ha conquistado a millones de personas. La prensa lo ha catalogado como el sucesor de Michael Jackson. Él enseñó a cantar a Justin Bieber. Él enseñó a romper a Big Boop y a Daddy Yankee. Más de 17 discos vendidos en todo el mundo. Ladies and gentlemen, the band has arrived. Mr. Ernesto Chabana is in the house. One, two, three. No me lo tome a mal, no sea o sea animal, es un consejo que le voy a dar. No me lo tome a mal, no sea o sea animal, es un consejo que le voy a dar. No me lo tome a mal, no sea animal, es un consejo que le voy a dar. Si no sabes callar y no para tratar, el consejo debes recordar. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No se calla, da mucha lata, solo interrumpe con tal lugar. Sea tu amigo, vecino o hermana Estas palabras nunca te faltan Dile despacio y cerca, bonito Espíritu con quien yo te digo Si ya tú sabes, repite conmigo ¿Cómo le digo? 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 No me lo tome a mal No sea un animal Es un consejo que le voy a dar No me lo tome a mal No sea un animal Es un consejo que le voy a dar Yo solo soy Un hit de portal ¿Quién quiere aconsejar? Si ya sabes callar Y no paras cantar Y se puede recordar Si ya sabes callar Y no paras cantar Y se puede recordar Si, 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 si Si tu maestro mete la pata Y la vecina nunca te falla Si, 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 si Dile despacio y cerca al oído ¿Qué es lo mejor que yo te digo? Si ya tú sabes, repite conmigo ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¡Público! ¿Cómo le digo? 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 ¡Eh, eh, eh, eh! No me lo tome a mal No sea un sea animal Es un consejo que le voy a dar No me lo tome a mal No sea un sea animal Es un consejo que le voy a dar No me lo tome a mal No sea un sea animal Es un consejo que le voy a dar No me lo tome a mal No sé un consejo que le voy a dar No me lo tome a mal No me lo tome a mal No me lo tome a mal Dale, 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 dale Duro Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo Ponle las bits por detrás Ponle las fromy por detrás Ella brinca, brinca la nena, brinca, brinca la nena La dedita, la deglota, chiquitita sobranota Las planitas, las bonotas, la natura, los lesticos Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere Ella es lo que quiere La reja Ella es lo que quiere La reja Ella es lo que quiere Ella es lo que quiere La reja Ella es lo que quiere Ella es lo que quiere Mira como se pelea Como lo mueve esa arena Cuando ya se pum pum Hace que pierde la tierra Todo el mundo a la chulea Cuando mueve la cadera Y los hombres a la corona Como lobo en la cadera Duro, duro, duro Duro, duro, duro Duro, 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 duro Ella es lo que quiere Ella es lo que quiere Que la reja Ella es lo que quiere Ella es lo que quiere Que la reja Ella es lo que quiere Ella es lo que quiere Que la reja lo que quiere el dale por arriba por abajo por arriba por abajo por delante por detrás por delante por detrás por delante por detrás brinca 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 la nena la nena la nena chiquitita sobre todo a la otra hija de las cuerdas y para las ruedas La Rencha La Rencha La Rencha ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!